Hola, bienvenidos al Politécnico Gran Colombiano. Mi nombre es Nayibe Jiménez Rodríguez y soy la directora de Escuela de Derecho y Gobierno. Estudiar Derecho hoy es abordar una disciplina muy compleja, una disciplina muy completa y muy integral, para poder intervenir en diferentes escenarios sociales, políticos, legales, con el fin de negociar, conciliar, solucionar conflictos, argumentar, comunicar diferentes posiciones en contextos muy variados. Permite a los estudiantes estar más conectados con el mundo virtual, incentivar el uso de las herramientas tecnológicas y la oralidad en el campo del derecho, a través de audiencias simuladas. El programa de Derecho Virtual en el Politécnico Gran Colombiano te va a permitir aprender a tu ritmo y, sobre todo, tener un acompañamiento permanente de nosotros. Estamos listos para ser parte de tu proyecto de vida. No lo dudes, acércate al Politécnico Gran Colombiano y aprovecha esta gran oportunidad de formarte para el futuro.